Ojito mi gente con la última hora que traigo y la verdad que me ha surgido un vídeo increíble precisamente buscando información sobre Justin Bieber con todo lo que está sucediendo con la fiesta de Puff Daddy y me he dado cuenta que yo tenía un vídeo sobre Justin Bieber de hace un par de años en mi canal principal de Enrique García os lo voy a enseñar y curioso con lo que me he encontrado aquí es que tengo preparado un montón de información para vosotros, no lo podéis perder bueno, anuncia su retirada, esto fue hace dos años, no recordaba qué le pasó y es que anunció su retirada momentánea por un síndrome de Ramsey-Hunt voy a explicaros qué es esto y por qué pudo sufrir esto todo puede ser también consecuencia del estado de nervios en el que estaba por cómo el chico sigue siendo muy joven, creo que tiene ahora 20 y tantos años, no llega a 30 creo y evidentemente él ha vivido una circunstancia con Puff Daddy en esa fiesta bastante dolorosa y evidentemente entiendo que no es plato de buen gusto encontrarte con esos pensamientos que al final no se le van a ir nunca por mucho tratamiento psicológico que tenga bueno, ¿qué sufrió él? bueno, sufrió como una parálisis de parte de su rostro de hecho vamos a ver el vídeo si os parece porque la verdad es increíble la parálisis vamos a hablar un poco de ella, qué es lo que sufrió y vamos a ver el vídeo en cuestión para que veáis esa parálisis que pudo ser también fruto de ese estado de nervios en el cual él estaba sometido por todo lo sucedido con Puff Daddy fijaros, es media cara paralizada que no le riega bien y la otra media, sí, por eso cierra un ojo si el otro no wow qué impacto verlo, eh bueno, está diciendo que tiene un problema en la cara yo tengo el síndrome es que incluso lo va diciendo muy lento de Ramsey-Hunt, ¿vale? yo tengo el síndrome de Ramsey-Hunt incluso lo va diciendo muy lento ya no solamente es un tema físico que le está afectando incluso al habla va hablando muy lento muy torpe pensando fijaros, la de problemas que conlleva de niño hacer cosas o ver cosas que no debe insisto que esto no significa que sea producido o provocado por Puff Daddy pero sí que es verdad que el hecho de estar en ese estado de estrés de nerviosismo y de haber vivido ese tipo de cosas a lo mejor no te pasan facturas con 15, con 16, con 17 y te lo pasas con 23 ¿vale? porque ya empiezas a entender ya empiezas a ver que lo que viviste no era normal empiezas incluso a asustarte de verte en los vídeos y en la foto de yo es que era un niño tío, es que era un niño ¿qué me pasaba? que hay un ojo que lo podía mover que el otro no es que no puede no lo controla él es lo que está explicando que bueno que es bastante chungo que se siente raro o sea que él ahora la prueba que está haciendo él que está intentando reírse con todo y solo se ríe con media cara con la otra media no puede como cuando te duerme en la boca en el dentista y un lado de la boca y con la otra estás hablando y se te sube o cuando te ríe y la otra no pues prácticamente es eso ¿no? hay un hemisferio un hemisferio del cerebro que está como que no riega bien está como paralizado y ya está mueve la nariz está diciendo que un orificio no se mueve a mí me encantó que él visibilizara esto para muchas personas que sufren esto que muchas personas que sufren esto que se sepa que no pasa nada que hay personas que a lo mejor están así y es algo continuo que lo tienen cada cierta semana o cada ciertos días y que no sé qué tipo de cura tiene pero ostras el hecho de que él visibilizara esto y no le diera pudor yo me alegro mucho yo no se lo caría la verdad yo entiendo que al final me dedico a esto estoy acostumbrado me da igual y yo creo que también lo visibilizaría creo que además los que nos dedicamos a dar la cara normalmente tenemos que visibilizar todo este tipo de cuestiones para que la gente empatice y cuando vea a alguien que tiene media cara paralizada no diga ¿qué le pasa a ese? que diga ah mira pues eso será el síndrome de Hansay y ya está y que no pase nada bueno esto con respecto a la enfermedad vale vamos con la última ahora como os decía que eres el número de víctima en el caso sin Didi Cons y bueno ya en breve resumen para acabar un poco con el tema de Justin Bieber para que veáis el daño que puede llegar a hacer una persona a otra que por haberle hecho este daño a Justin Bieber de niño ha podido ser consecuencia ha podido ser digo vale quiero dejarlo claro en el vídeo no es que haya sido por culpa de Didi Cons pero sí que ha podido ser una consecuencia de esas malas prácticas que le ha obligado a hacer a un niño de 15 e incluso de 13 años se dice también ¿no? hoy es que hay un nombramiento que podría otorgarle la libertad bajo fianza ante la noticia de Telemundo de última hora negada al rapero veamos de qué se trata 120 nuevas acusaciones por agresión sexual presentadas en una rueda de prensa por el abogado Tanipas el caso de Sean Didi Cops sigue dando de qué hablar recordemos el pasado 16 de septiembre los fiscales federales lo acusaron bueno aquí estaba informando el fiscal del Distrito Sur de Nueva York que tenía que que entrar en prisión por una serie de delitos íntimos es que claro hay palabras que no puedo decir ya sabéis en YouTube para que protegieran su intimidad y ocultar esa conducta en fin digamos que obligando y forzando el silencio a estas personas de las que había abusado ¿no? el abogado evidentemente como es un luchador va a luchar hasta el final es inocente a todo esto ahora se le suma un nuevo juez a cargo del caso y se abre la posibilidad que este juez le conceda la libertad bajo fianza la que se le ha negado ya dos veces Cops sigue bajo arresto en el centro de detención metropolitana de Brooklyn donde espera una próxima audiencia ante este nuevo juez bueno sabemos también que Povdari está reforzando su cuadra de defensa ha contratado a dos abogados que se suman a los que tienen una de ellas apellido Shafiro que aunque no tiene nada que ver con el abogado famoso Shafiro que fue quien representó a los hermanos Menéndez por ejemplo si es una de las fuertes y está tratando pues obviamente por lo menos conseguir que le den la libertad bajo fianza a pesar de que ellos inclusive ofrecieron 50 millones de dólares sobre todo el cambio de juez lo que pudiese aliviar esto y que ocurra de esa manera porque anteriormente ya le ha negado la fianza dos veces así que esto podría cambiar de pronto el juego bueno podría cambiar vamos a estar pendiente de la última hora de si va a cambiar si no va a cambiar si le van a dar la fianza yo digo si le dan la fianza momentánea antes de la sentencia os digo que va a haber un problema gordo y es que se va a fugar así que atentos con esto mi gente bueno he hecho un vídeo un poco también un poco de meroteca para recordar qué le pasó en su momento a Justin Bieber para que entendáis lo que pudo ser la consecuencia de esas malas prácticas que tuvo con Didi Combs y evidentemente pues todo afecta en la vida son traumas que quedan son pues esos nervios son cosas o que le ha sobrevenido por otro tipo de problemas que también puede ser vale quiero dejarlo claro en este vídeo dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo con más información espero que me regaléis un like campanita importante os recuerdo para avisos de vídeos y directos un saludo